Ay, ay, ay Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Felicidad, ya no estoy triste Y ya no estoy triste Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, cada mañana al despertar Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo, vanidad Lo que ella odiaba de mí, casarme con ella rehusí, tal para cual ella solía decir Pensar que yo fuese su relajo, por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo, panita Ella no me quiere a su lado Tiene algo que esconder No es lo que quiere un payaso Alguien que sea su relajo Por eso yo digo así Mucha experiencia para que me oiga este relajo Mucha experiencia para bailar su rock and roll Mucha experiencia para que me oiga este relajo Y no es mi orgullo, panita Tus ojos, volcán de tu alma Esculpen verdades que sangra Sangra sin consuelo aparente Tanto como cambia tu ánimo de repente Tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Preciado sol, me iluminó en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos Será que sos un ángel Y no podés disimular Será que sos un ángel Y no podés disimular Tus ojos, volcán de tu alma Tus ojos, volcán de tu alma Tanta es la belleza cuando calma Qué preciado sol, me iluminó en tu amor Princesita mía, siempre estoy con vos Princesita mía, siempre estoy con vos Tu corazón y el mío Se entienden muy bien, muy bien Le doy crédito a esta unión Que es para siempre Mi alma, me lo olvidé Mi alma, me lo olvidé Será que sos un ángel Y no podés disimular Y no podés disimular Será que sos un ángel Y no podés disimular Un ángel Y no podés disimular Y no podés disimular No, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Duró dos segundos y la tarde se me quemó por dentro El alma y el cuerpo, la sangre estirviendo Me quemó por dentro El alma y el cuerpo Y yo, puedo estar más así Y yo, puedo estar más así Y yo, puedo estar más así Pierdes el control cuando este flow Hace que muevas el esqueleto Mosca, no te me distraigas Que hasta tu jevita baila Más perro que un rottweiler Así me pongo yo cuando entro en calor Cierra tus ojos en make a wish Si no anda, enciéndete un emplefa Y pégate en el triple Como en el arte lo hacía Dalí No hay prejuicios aquí, no No, 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 no SAY Hey yo, let's go Turn it live, I'm low Adivina quien llegó El champion del flow Llameando, chileandola aquí Con los bros Entre música, banda Y mucho smoke That's right Yes.i.b. Pégate en el trip del hip hop reggae style Why? It's so good, it's so fine Olvida lo malo y put your hands up high Sube el volumen y olvídalo feo Vamos a vacilar cuando yo te diga Put your hands up high Why? 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 Yo, yo, sin prisa, con calma Sin yo, sin prejuicios Con la misma esencia desde el inicio Haciendo la chamba haciendo el oficio Porque la música es nuestro vicio Quizá te cuente solta una risa No caigas en arenas, movediza Piensa, revisa, reacción, analiza Que pa' ser feliz no hace falta una visa Na 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 Y pégate en el triplazo Na 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 Como en el arte lo hacía dale Na 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 No hay prejuicios aquí, no Na 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 Oye la wey, ponle más ganas y vacila a los vana Que esto es Raguayana y las minas prom Busca a mamá Juana y prepara a la tizana Este fin de semana pa' las playas que van Ponle más ganas y vacila a los vana Que esto es Raguayana y las minas prom Busca a mamá Juana y prepara a la tizana Este fin de semana pa' las playas que van Sube el volumen y olvida lo feo, eh oh Vamos a vacilar cuando yo te diga Put your hands up high Why? No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es el momento en que te vi frente a frente Ese fuego tuyo quemó mi mente Y se alteró mi equilibrio para siempre No me interesa nada más soy un ente Constantemente sueño con verte Y es que conocerte no me fue indiferente Sería una bendición cerca tenerte Ojalá te encuentre quizá casualmente Todo en mi cuerpo quiere verte Y pide a gritos abrazarte O por lo menos escuchar tu voz Ya que no puedo sacarte de mi mente Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Es más que fuerte Es más que fuerte No puedo sacarte de mi mente Es una suerte conocerte Criatura del sol Tu pensamiento ilumina el presente Criatura del sol Mi corazón salta al verte No puedo sacarte de mi mente Que bien se siente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente No puedo sacarte de mi mente Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás hoy Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuando me busques ahí estaré Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No, armonía de amor Un sentimiento es un corazón y no me dejes ir A esas llorar Ay, vida mía, ayúdame Ay, vida mía, ayúdame Sin ti no puedo vivir más Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no I have to get on my knees and pray Oh, baby, it's not enough, no, baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Oh, todo quedó en el ayer Lágrimas en nuestro altar Tú eres mi alma gemela Sin ti no puedo respirar Y sigo así, sin tu amor Y sigo así, es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough I have to get on my knees and pray So tough, so tough, so tough, so tough Oh, baby, it's not enough Oh, baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Si ya no puedo dormir, ya no puedo respirar Si no dejo de pensar en que lo odias sin ti Sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin Si, para qué quiero existir Si, porque me dejas así sin ti Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser naciste para mí Yo no pensaba que fuera así Pero descubrí cuando yo te conocí Que mi corazón comenzó a latir A ti no te podría mentir Jamás podría fingir Tú eres todo lo bueno que hay en mí Y es que es muy triste mi vida sin ti Sin ti, sin ti, sin ti Y sigo así Sin tu amor Y sigo así Es que mi vida sin ti No puedo vivir, no So tough, so tough, so tough Come rock steady, divi-du-ba-de So tough, so tough, so tough Come rock steady, divi-du-ba-de Oh baby, it's not enough I have to get on my knees and pray Enough, enough, enough Ya me tengo que ir Y no me quiero alejar No Ay vida mía, ayúdame Sin ti no quiero vivir más Y sigo así Sin color Y sigo así No lo puedo evitar Ayúdame Ayúdame No te puedo olvidar Es que sin ti Es que sin ti Es que sin ti No puedo vivir Más 24 horas de seguir Mirando como pasa el tren Yo me quedo acá No me paré No me importa lo que digan No estoy buscando una salida Tarde No me voy No me paré Hay buena semilla entre los dos Oh, ay Hay buena semilla entre los dos Oh, ay Más y más lo estoy buscando Yo entre el humo voy mirando Soy explorador No me paré No me paré Por si acaso No me prendo Vicios pocos Yo no tengo Dame solución No me paré No me paré Hay buena semilla entre los dos Oh, ay Hay buena semilla entre los dos Oh, ay Hay buena semilla entre los dos Oh my, de cada momento lo mejor Oh my, hay buena semilla entre los dos Oh my, de cada momento lo mejor Oh my Aunque a veces sin saber siempre hay algo para ver Pasó el tiempo así No me pares Veinticuatro horas de seguir mirando cómo pasa el tren Yo me quedo acá No me pares Más y más lo estoy buscando entre el humo Voy mirando por si acaso no me vendo Vicio poco yo no tengo, dame solución No me pares Más y más lo estoy buscando entre el humo Voy mirando por si acaso no me vendo Vicio poco yo no tengo, dame solución No me pares Más y más lo estoy buscando entre el humo Voy mirando por si acaso no me vendo Vicio poco yo no tengo, dame solución La vi cruzar la pista con un feeling de campeona mundial Cuando invadió en el baile todo el público se paralizó Yo la tenía al frente cautelosamente quise llegar Disculpe señorita solamente le quiero comentar Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Como camina, como baila por usted yo vendo mi alma Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Señorita a mi me gusta su style Jibirot, Mubirot, everybody chumbo Con permiso abra paso llego el aniquilador Tapuchito, Mubirot, everybody chumbo Atención toda la audiencia que ahora viene lo mejor Llego improvisando Nunca fallando con mis lyrics en el mando Notificando que me gusta su style Ay, 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 ay Yo yo me voy a decirle que vos es muy gustosa Vos es la epidemia que acabó mi corazón En Río de Janeiro no se fala de otra cosa Yo soy un suceso y mi estilo es la sensación Y todas las mujeres se menean con este swing Siempre que yo les canto no se pueden resistir Original es el demente este Sgt. McLean Y lo que son las pistas de rabanes para ti que está sonando No sé qué es que está acabando y contagiando Notificando que me gusta su style Esto no es un ritmo que yo traje de Jamaica Esto es pura plena friend y ghetto en Panamá Hechas por los valientes y a todas las señoritas Alerta, preparada, le venimos a tocar Señorita a mí me gusta su style 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 Como camina, como baila por usted Yo empeño mi alma, señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Señorita a mí me gusta su style Fubiroc, jibiroc, everybody chombo Con permiso caballero, llego el aniquilador Tapuchiroc, jibiroc, everybody chombo Repetimos nuevamente ese coro, por favor Señorita a mí me gusta su style 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 De campeona De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Domane arrebató contigo tan De campeona Y en la pista tú eres number one De campeona Ay mami a mí me gusta su style He planeado tantas noches esta noche He pensado tantas veces que no me gusta su style ¡Suscríbete! querer decir Encontrar la manera más sensata Y poderte seducir Pero cuando me mirás con esos ojos Pero cuando te paras cerca de mi Mi pobre corazón se pone loco y ya no puedo seguir Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Te quiero comer la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Sin dejarte respirar No confíes en mis buenas intenciones, no, no No pretendas que controle mi pasión Es muy fuerte lo que pasa por mi mente Los besos más indecentes son los que te quiero dar Y morirme si es que tu mano me toca Si pudiera solamente imaginar Que mis venas se convierten en un río Quiero comerte la boca sin dejarte respirar Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Te quiero comer la boca sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta No se da cuenta, ella sigue en su juego, va para adelante, sigue con su meneo Cuida su cuerpo, no le da respiro y escucha lo que digo, y mira lo que digo ¡Y que me maten! Y esa cacha va moviendo a la morocha, con ese ritmo se pone palpitante Esa morocha no es para principiantes, ¿quién más quisiera ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado, va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato enjaulado, paso tranquilo, llevado al lado al lado Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan Para ti mira, mira como se mueve, mira como baila, mira como salta Como si nada consigue su juego, siempre distante, siempre hacia adelante Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido ¡Y que me maten! Y ella te pide que le diga la verdad, ella te pide que hable con sinceridad Que le diga muy cerca del oído, lo que tú quieras que tenga de sinceridad Esa mujer no resulta si es perdida, y si la pierdes, pierde también la vida Mueve tu cuerpo, no te des respiro, que esa mujer se lo tiene merecido Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan Y eran amores, esos amores, y eran amores que no descansan Estaba pensando en la noche que te di La misma que me abandonaste sin pensar Y yo te entregué mi corazón Una noche oscura sin mirar atrás Tómalo, 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 t Estaba mirando tus ojos y me fui Sintiendo tu sonrisa, oyéndote hablar Y me entregaste de tu corazón Esa noche oscura sin pedirme más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volví más Yo te di, toma el love Me fui corriendo y no volví más Las muchachas hoy en día viven pendiente a la moda Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda En busca de aquel quiropo que siempre las enamora De la popular poesía picante y cautivadora Pero si no tienes bambay no te van a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Si no tienes bambay no te van a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Ay me gustan las hiales rudas con explosivas figuras Me gustan las chicas rudas que tienen sin vergüenzura Cuando tocan rabanes siempre ellas hacen su travesura Cuando tocan rabanes ellas lo mueven con esa posura Si no tienes bambay no te van a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Si no tienes bambay no te van a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Ay yo aprendo de las viejitas Enseño a las nuevecitas Saboreo a las flaquitas Disfruto de las gorditas Su Dios nos mandó mujeres Creo que todas son muy bonitas Si Dios me premió con ellas Las quiero todas por igualidad Chay baby Chay baby Chay 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 to bang bang I like a morena y un bigger bang bang El ritmo de mona se llama bang bang A bailar Si no tienes bambay no te van a mirar Ninguno de los pelaos de la avenida central Si no tienes bandón, no te vayas a mirar Ninguno de los pelados de la avenida central Hay algunas se ponen bravas porque nadie las piropea Hay algunas muy arregladas y nadie las piropea El hombre busca el pedazón y no le importa como se vea El hombre busca el pedazón que sea un prima de vestir la fea Si mamá no te quieren mami, si mamá no te quiero pea Si mamá no te quieren verla, si mamá no te quiero pea Si mamá no te quieren mami, si mamá no te quiero pea Si mamá no te quieren verla, si mamá no te quiero pea De crear el ritmo se da igual Muchachas a bailar Ay, papá, venga, sepa las pistallas Que las quiero ver menear Todina el bambam Bambam Toda muchachita meneando el bambam Disco de moda que vino a pegar En las discotecas no saben bailar Y en las emisoras siempre nos da el bambam A bailar el bambam A menear el bambam A menear el bambam Bambam A menear el bambam 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 A menear el bambam A menear el bambam A menear el bambam A sifido Estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado Sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se lo imaginan Si te preguntan Vos no me conocías No, no Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia No, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Estás mojado Estás mojado Estás mojado Estás mojado Ya no te quiero Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duele la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de tu avión Se derritan sin razón Se derritan sin razón Y el cáncer de la soledad Que haya matado a la ciudad Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Y si logras sobrevivir Al refusilo de maldad Preguntarás en dónde estás Preguntarás qué te pasó Te voy a poner a fumar Sin preocuparme en nada más Total ya es tarde pa' volver Total ya es tarde pa' soñar Y romperé tus fotos Y quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Es terrible percibir Que te vas Y no sabes el dolor Que has dejado justo en mí Que has llevado la ilusión De que un día tú serás Solamente para mí O para mí O para mí O para mí Muchas cosas Y ahora estás tú sin mí Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor Y ahora estás tú sin mí Y qué hago con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión Y con toda la ilusión De que un día tú fueras Solamente para mí Y con toda la ilusión Hacia atrás Pero yo, corazón, entendí en el tiempo que pasó Que no nos servía ya la locura de este amor Que un día sí se fue y que nunca más volvió No volvió Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Y ahora estás tú sin mí ¿Y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión De que un día tú fueras solamente para mí O para mí Todo lo que dijo la gente Que yo era un delincuente Te quedaste conmigo Las rosas más hermosas rodeaban tu castillo Eres la princesa del corazón mío Cuando tengo frío solo en ti me acobijo Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Solo por ti El mar lo navegaría El mundo lo recorrería por ti Solo para ti Muchas menciones se escribiría Tú no sabes lo que haría por ti Siento que llegué A este mundo con la intención de quererte Por eso yo estoy pa' complacerte Darte mi cariño Te hablo bonito y el ojo te guiño Siento que te conozco desde niño Tú eres una princesa Yo toco el cielo si me besas Y si vivir conmigo te interesa Yo a ti te prometo Que sin faltarte el respeto Yo a ti te tendría que alimentarte Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Mi corazón solo piensa en ti Solo llora por ti Solo sufre por ti Aire Yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire Tu boca es la poción que envenena y arte Aire Yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire Tu boca es la poción que envenena y arte Árbol de la inspiración robó mi voz Se quema mi luz Y vuelvo al mundo inmundo Devoro tu boca Ya creo en tu milagro Camino tu cuerpo y vago rindiéndome al deseo Aire Yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire Aire Tu boca es la poción que envenena y arte Aire Yo quiero una canción que me lleve a amarte Aire Tu boca es la poción que envenena y arte Que me lleve a amarte Árbol de la inspiración robó mi voz Se quema mi luz Aire Tu aire Tiro al deseo Deseo I am waiting for your love Missing faces in my room I am waiting for your love Flying looking at the moon Emotional, devotional Give me the greatest love, something there is in heaven Sometimes I just can't hide, why can't we live together now? I am waiting for your love We are playing silly games I am waiting for your love Left me standing in the rain Emotional, devotional Give me the greatest love, something there is in heaven Sometimes I just can't hide, why can't we live together now? I am waiting for your love Missing faces in my room I am waiting for your love Lying, looking at the moon Oh, emotional, devotional Give me the greatest love, something there is in heaven Sometimes I just can't hide, why can't we live together now? Oh, way Cuidame bien, que lo mío es serie Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a fumar mientras te espero Voy a formar un espacio mejor Run away, run away, away Voy a escribir con nubes tu nombre Voy a soñar con tu cara hoy Voy a pedir que nunca te vayas Quiero escuchar más palabras de amor Run away, run away, away Run, 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 run away Run away, run away Cuídame bien, que siempre me pierdo Quiero que estés a mi lado esta vez Voy a tomar tu mano en mi mano Para formar un espacio mejor Run, 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 run away Away, run, 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 run away Away, away Away, run, 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 run away Away, away, runnin, 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 runnin Away, away, away Away, 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 away We don't really don't really Oh, 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 oh No es muy claro el cielo y está cerca este desierto No hay amor en el diario de hoy Y si perdiste la pasión en un remate de dolor A destiempo va ese corazón Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Oh, 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 oh Siento un cambio adentro que se aproxima Aunque entiendo al que resigna Pero alcanzo al que camina Tengo bronca, tengo tiempo Por eso canto, no creo el cuento Resisten vidas, las siento mías, me inspira Si el amor se cae, todo alrededor se cae Si el amor se cae, todo alrededor se cae Tener tus ojos debe ser ilegal Y más si cuando miras solo inspiras a pecar Esa sonrisa peculiar de jugar a tentar letal Esos dotes que si sabes cómo usar para matar Te has armado de forma perfecta Para hacerme agonizar esta muerte lenta Mientras tu boca violenta revienta Dentro de mi boca como un rayo una tormenta Tus manos calientan piel solo de rozarla Mis manos van jugando a conocer tu espalda Con toda la calma se alarga la delicia En expedición hacia tus nalgas Y no hay más que una sola versión Una sola muestra total de perfección Llenas de luz la habitación Con tus brillos de neón y yo Sin trabajo suelto ese último botón Que son tan solo las doce Y no se escuchan voces Solo gemidos finos sonidos del goce Y para cerrar la noche con broche de oro Yo te llego al oído Y susurro este coro Eso no fue nada No Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Eso no fue nada Eso no fue nada No Ya estoy en confianza negra Si me regalas la mañana Te llevo hasta la noche plena Tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Si Tú lo sabes bien Tú sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Quiero escapar contigo a algún lugar Me apesta esta ciudad Todo, todo, todo No es tan típico Excepto tú La vida me enseñó a ser natural Y con esto ver el mundo Desde un plano espiritual Ahora solo busco un amor Verdadero Mis errores ya los tuve que pagar Y tú sabes que es verdad Tú sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Tú sabes que es verdad Si Tú lo sabes bien Sabes que es verdad Sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Muy bien Escapo al río Ay, marihuana Puedo fumar Si tú vienes conmigo Yo resistiré A meditar sobre música Y pensar en Dios Tu piel morena Me da inspiración Música, reggae Que puedes cantar Música, reggae Que puedes bailar Música, reggae Que te hace pensar Que tú sabes que es verdad Y sabes que el amor existe Tú sabes que es verdad El sentimiento original Y sabes que es verdad Sí Tú lo sabes bien Y sabes que es verdad Lo sabes, lo sabes, lo sabes Música, reggae Muy bien Siempre es lo mismo Música, reggae El viernes en la noche A la disco Música, reggae Música, reggae ¿Por qué no cambiar Un poco nuestras vidas? Música, reggae ¿Por qué no hacer Algo distinto? Música, reggae Lo que tengo pa' ofrecer Es un mal de la teoría de la playa Un incienso a tu mano izquierda Vino blanco pa' acabar la cena Lo que tengo pa' ofrecer Es un mantel a la orilla de la playa Un incienso a tu mano izquierda Y un tabaco a Música, reggae Música, reggae Y un tabaco a tu mano izquierda Música, reggae Música, reggae Música, reggae Música, reggae Siempre es lo mismo Música, reggae Este viernes por la noche A la disco Música, reggae El sábado A cenar Música, reggae Y el domingo Música, reggae A misa con tus papás ¿Por qué no cambiar un poco nuestras vidas? ¿Por qué no hacer algo distinto? Lo que tengo pa' ofrecer Es un mantel a la orilla de la playa Un incienso a tu mano izquierda Vino blanco pa' acabar la cena Lo que tengo pa' ofrecer Es un mantel a la orilla de la playa Un incienso a tu mano izquierda Y un tabaco pa' Lloría en la luna amanecer Iba aún vestida como ayer Y el sol no piensa, parece En tu cacas Cobió la plata del ron Y se fue pa' otra gal Es que aquí bajo este mar Reina la ley del manglar Todos quieren evitar Ser sardinas enlatadas Pero aquí nada está mal No te dejes engañar El martillo vive más No tiene que trabajar Y la superinflación Es un mito del pez globo Y veo el que tumba one Ah, ah 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 Un pez gordo me llegó a ofrecer Un negocio pa' aumentar placer Obvio no me iba a contener No me hablen de inflación Puro cuento del peloro Yo te invito a mi coral Lleno de felicidad Tengo caballos de mar Los compré con perla madre Los pagatas oficial Nadie nos va a cuestionar Y veo el que tumba one Ah, ah 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 Ah, ah Y veo el que tumba one Y veo el que tumba one Ah, ah Ah, ah Y veo el que tumba one Y veo el que tumba one Ah, ah Y veo el que tumba one Ah, ah Y veo el que tumba one El que tumba OneHop El que tumba OneHop El que tumba OneHop